En palabras simples y comunes yo te extraño En lenguaje terrenal mi vida eres tú En total simplicidad serían yo te amo Y en un trozo de poesía tú serás mi luz, mi bien El espacio donde me alimento de tu piel es bondad La fuerza que me mueve dentro para recomenzar Y en tu cuerpo encontrar la paz Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones no lo dudo Y si la vida la perdiera en un instante Que me llene de ti para amar después de amarte No tengas miedo, mi lugar, que tú serás mi mujer Mira mi pecho, lo dejo abierto para que vivas en él Para tu tranquilidad me tienes en tus manos Para mi debilidad el único eres tú Al final tan solo sé que siempre he prosperado Y que llegas a mi vida y tú me das la luz del bien Ese mundo donde tus palabras hacen su voluntad La magia de este sentimiento que es tan fuerte y total Y tus ojos que son mi paz Y si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones no lo dudo Y si la vida me permite al lado tuyo Que me llene de ti para amar después de amarte Vida no tengas miedos ni dudas Que tú serás mi mujer Que tú serás mi mujer Mira mi pecho, lo dejo abierto Para que vivas en él Mira mi pecho, lo dejo abierto Para que vivas en él No tengas miedos ni dudas Gracias por unirte Gracias a ti Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video